¡Muy buenas tardes! ¡Tenemos sangre, sangre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A romper las líneas! A ver si es verdad que las termina de romper de una vez y ya pues reseteamos. A ver, tened en cuenta que cuanto antes lleguemos abajo, joder, pues antes rebotaremos. Aunque esto no tiene por qué ser verdad. Es más bien en tiempo más que en precio. Pero sabemos que a lo largo del precio, del precio, a lo largo del tiempo, tenemos que llegar a un precio, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, con paciencia y con buen, sobre todo con buen humor. ¿Por qué no nos quiten eso? Ya que, aunque lo intentan, lo intentan, procuremos nosotros que no nos lo roben, porque ya bastante nos roban. Y hablando de robar, vamos a ver lo que pasa con el tema de Hacienda. Me lo habéis preguntado, porque ¡wow! Ahora se ha descubierto América, de repente. Vamos a ver. Hacienda te puede embargar efectivamente tu salario del mínimo interprofesional. Siempre, claro, la mayoría de la gente, el que alguna vez haya tenido alguna deuda con Hacienda, yo no he tenido ningún problema en decirlo, reconocerlo, gritarlo. Y por eso, como he tenido esa experiencia, y las he querido pagar, y me han dicho, no, no, es que tiene que usted traer un aval por tanto. Ya, pero es que en ese momento yo no tengo un aval por tanto. No, no, pues algún familiar que tal. Le digo, sí, claro, o sea, porque ustedes son unos cabrones, otros me han robado, yo tengo que traer aquí a pringar a un familiar mío. Vuestros estáis locos, estáis como una regadera. A ver, yo te quiero pagar. ¿Te puedo pagar tanto al mes? ¿Quieres que te pague? No, no, es que eso no vale. Pues entonces no te pago. Entonces, como no te pago, vas y me embargas. ¿Qué me puede embargar Hacienda? Bueno, pues del salario mínimo interprofesional, cero, nada. Es decir, ahora mismo está en mil euros, pues lo que llegue a mil euros no te puede embargar nada. Bien, ¿qué pasa si en vez de mil euros, pues ganas más? Como le pasa a algunas personas, algunas. Bueno, pues resulta que te pueden embargar de esos mil euros hasta dos veces el salario mínimo interprofesional, el 50%. Ya vamos ahí saliendo. Vuelvo a repetir. Entre lo que serían los primeros mil euros hasta dos mil, el 30, ¿vale? La primera franja. Desde dos mil a tres mil, el 50%. ¿Pero qué significaría esto? ¿Es que si yo gano tres mil, me van a quitar el 50%? No. Si yo gano tres mil, de los primeros mil no me quitan nada porque no pueden, de los segundos mil me quitan el 30% y de los terceros mil me quitarían el 50%. Pero claro, ya estamos en gente que gana tres mil pavos al mes. Ahora, ¿qué pasa si ganas el cuádruple? Entre los tres mil y los cuatro mil te quitarían el 60%, entre los cuatro mil y los cinco mil te quitarían el 75% y de cinco mil en adelante te quitarían el 90% de esa cantidad. Es decir, ¿para qué vas a ganar más si te lo van a quitar todo? Es una gilipollez. Pero claro, evidentemente, si te lo quitan todo es porque lo puedes pagar. Y si lo puedes pagar, pasa. Ahora, el problema no es ese. El problema, bueno, debes Hacienda, pues se paga tal al final. Venga, vale. Te lo compro. Hacienda somos todos o casi todos. Y ahora resulta que, bueno, yo soy una persona que gana 1.500 euros. Con lo cual, de esos 500 euros me pueden quitar el 30%. Es decir, me van a quitar 150 euros todos los meses. ¿Qué pasa? Que para vivir me quedo con 1.350. Bueno, yo sigo viviendo, pero resulta que yo gasto 1.000 y esos 350 los puedo ahorrar cada mes. En el momento que tú ahorras y tienes en tu cuenta más del salario mínimo interprofesional, es decir, más de 1.000 pavos, te lo quitan. Te lo pueden quitar. Entonces, ahora, ante eso, claro, pero hay casos de todo tipo. Esto no es algo que sea nuevo, ¿vale? O sea, simplemente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo importante, ¿qué ha pasado? Pues que el Tribunal Económico Administrativo Central ha dicho, yo genero jurisprudencia y digo que esto es embargable. Porque pasa a ser ahorro, aunque sea o provenga de algo que es inembargable, como soy hacienda y soy todopoderoso, yo lo convierto en embargable. Porque se acaba de convertir en ahorros, es decir, es algo que no has necesitado para vivir, con lo cual me lo puedes pagar. Te lo puedo robar en cualquier momento, es un robo legal. Bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues posiblemente todo esto se va a recurrir, se irá al Supremo, el Supremo no sé lo que dirá, pero ya sabemos lo que va a decir Europa, que no pagarán una multa, les tocará un pie, ¿vale? Porque como no la pagan ellos, pues les da igual. Pero mientras tanto han estado recaudando, ¿vale? ¿Y quién va a pagar eso? El gobierno que esté en ese momento cuando Europa diga lo que sea y a ellos les da igual porque ellos no van a estar... Y ellos ya tienen su sueldecito para siempre. Ya tienen su jubilación asegurada, ya tienen sus contactos hechos para seguir haciendo negocios una vez que terminen de robar al ciudadano. Si es que alguno sale de ahí alguna vez. Si no estarán chupando del bote en su partido, en todos los puestos que hay, que por eso... O sea, si es que tenemos un estado que es gigante. Y en vez de reducirlo, venga, 45.000 plazas más. Aquí no pasa nada, da igual. O por lo menos compensarlo. Compensa a justicia, compensa a los hospitales, compensa a educación. Nos hace falta educación, nos hace falta I más D, nos hace falta que la sanidad funcione correctamente y nos hace falta que la justicia esté aligerada, que tenga dinerito para poder hacer las cosas bien. ¡Ostras! Ayuda a nuestras fuerzas armadas, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero, ¿hay que seguir llenando barrigas en puestos de administrativos de mierda que lo harían cuatro o con un buen software lo harían dos? Venga ya, ya está bien, ya está bien. Pero, como hay que rellenar de amiguitos, pues no pasa nada. Yo decido que te puedo robar como, cuando y donde quiera. Imaginaros esto con moneda digital. Imaginaros esto con moneda digital, que saben dónde está, dónde se ha movido, de quién es, dónde estaba cada token, a quién pertenecía en cada momento. Y te van a decir, no, no, primero te quito y luego, si puedes comer, comes. O sea, si mañana te dejes pagar el seguro que estás guardándose en la cuenta para pagar el seguro del coche, te jodes, no vas a poder pagarlo. Esto es así, eso es la realidad. Entonces, pues bueno, habrá que andarse, pues, luego dicen, es que este ciudadano hace trampas. Coño, es que le estás obligando. Es que le estás obligando. ¿Cómo no va a coger la gente y va a decir, es el banco, el banco me lo llevo a cripto, me voy a un cajero para que no sepa ni dónde está? Claro. O Pepe, amigo, toma mil pavos, hazme una transferencia aquí a ya, aquí a tomar por culo para comprar cripto. Y guardarlo ahí, por lo menos que no me lo roben. Y poder tener una tarjeta de cualquier exchange que haya por ahí, con la que yo pueda pagar, aunque sea con mis criptos, lo que necesito. Lo que necesito. No caprichos. Lo que necesito para poder seguir viviendo. Eso es lo que tenemos. Bienvenido a lo votado. Pero que, hombre, peor de lo que tenemos ya, mal rollo. Pero que el resto no es diferente. O sea, que aquí todo es muy similar. De otros colores y con algunas otras cosillas que, bueno, nos dan un poquito más de, económicamente al menos, económicamente, aire. Pero que no nos vayamos a creer que esto va a ser la panacea si gana Juanito en vez de Pepito. Cuidado. En fin, hemos tenido el dato del PIB trimestral ya cerrado de Estados Unidos. Al final ha sido un 1.5. Bueno, pues se esperaba un 1.3, 1.4. Al final ha sido un 1.5. Tenemos dos fechas claves súper importantes. El 10 de junio, por un lado, y el 15 de junio, por otro. El 10 de junio nos van a dar datos de inflación. Y el 15 de junio, ya sabéis, la Fed y Powell hablará, saldrá a decir que tengo que subir un 0.50. Que los últimos números están pensando en que a lo mejor en junio es 0.50 y en julio 0.25. Pero yo creo que dejadme unos de rollos que van a seguir siendo agresivos, que no van a cambiar. Y que junio y julio va a ser 0.50. Y septiembre quizás sea el mes en el que podamos ver alguna cosita diferente. Entonces, bueno, tener muy en cuenta, los que estéis con el tema, tengáis algún problema con Hacienda, estas cosas. Yo, a ver, ¿qué os puedo decir? ¡Revolute! Pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé. O sea, porque vamos, es un puto, un puto robo a mano armada. Bien, vamos a ver una cosa que es curiosa, porque ahora se está diciendo que el mundo cripto, bueno, pues, está peor, está un poco más jodido por aquello de que luna, ¿vale? Pues ha habido esa, no sé, ese ataque, como dicen ellos, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia de Bitcoin? ¿Cuántas veces primero han enterrado Bitcoin? Bitcoin se ha enterrado tropecintas, todos los años se le entierra un par de veces. Vaya bien o vaya mal, ¿vale? Esto es así. Pero claro, cuando va mal, se le entierra más todavía. Vamos a ver un par de detalles, para ver cantidades, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Terra Luna, lo que llegó a tener así en salseo, en dinerito, que tal, fueron 3.000 millones. 3.000 millones, se dice pronto, 3.000 millones de dólares, son muchos dólares. Pero vamos a ver que tampoco es tanto en comparación con otras cosas que han pasado en Bitcoin. Y aquí seguimos, ¿eh? Y aquí seguimos. Bitcoin no ha muerto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, que es gratis. Y dale un like si te gusta o un dislike si no te gusta, que también es gratis, ¿vale? Y sobre todo, si me das un dislike, me gustaría que me pusieras, oye, ¿puedes mejorar esto? Eso es lo que a mí me interesa, lo que yo quiero es intentar mejorar. Ahora, los imbéciles dicen, me aburro este canal, coño, ponete a otro. Si yo no estoy aquí para hacerte el mono ni para hacer el gracioso, yo estoy aquí para decirte la verdad de las cosas, la realidad de lo que pasa y no tengo por qué ser gracioso. Alguna vez hago chistes malos, que yo sé que no soy gracioso, ya lo sé. Pero no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para informarte, pedazo de imbécil. Tú me dices cosas, yo te digo cosas. En fin, los siete mayores robos de Bitcoin de la historia. Esto es interesante para ver un poquito el contexto. Esto es del año pasado, ¿vale? De los compañeros de Gipto Noticias. 3 de julio del 21, vamos a decir, prácticamente tiene un año. Entonces, bueno, ha habido algo más a lo largo de este último año. Pero, pues hemos tenido variados robos, ¿vale? Hechos clave. Te pone aquí el más reciente, que fueron los 69 bitcoins de la plataforma sudafricana y los 700.000 bitcoins de MTGOX, que ya sabemos que se van a empezar a parte de ellos a devolver, que fueron 25.000 millones. Recordemos que Lunas, he dicho, 3.000 millones. Bueno, pues MTGOX, 25.000, ¿vale? Entonces, Bitstamp, 19.000 bitcoins, que ahora mismo serían unos 627. Te lo pone porque en aquel momento, hace un año, estaba Bitcoin en 33.000 dólares. Ahora está un poquito más abajo, pero bueno, más o menos podemos ver esas cantidades, que serían unos 627 millones de dólares. Tenemos el de Bitflor en 2012, que ahora mismo serían más de 800 millones de dólares, o 800 millones de dólares aproximadamente. Bitcoin Ica, 43.000 bitcoins en 2012, ¿vale? O sea, una auténtica barbaridad que serían 1.500 millones de dólares, o sea, la mitad de luna. En 2012, el WoW Token, este del análisis de 46.000 bitcoins, en el año 20, en el año 20, 46.000 bitcoins. O sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares. ¿Pasó algo? ¿Alguien sabe y siquiera se acuerda de esto? ¿Alguien sabe y siquiera se acuerda de esto? Bueno, claro, desde el 2012 ni Bitflor tampoco, ¿no? Bitstamp, a lo mejor en 2015, además alguno sí se acuerda. ¿Vale? MTGOX, seguro que sí. ¿Vale? AFRICLIFT, 69.000 bitcoins en 2021. ¿Alguien sabía siquiera esto? Y, pero claro, como está el mercado alcista, no pasa nada. Bitfinex en el 16, 120.000 bitcoins. ¿Vale? Tías, una pasta. Y luego, claro, el de MTGOX, evidentemente, que lo conocemos todos. 2014, más de uno le pillo por ahí con algo. 25.000 billones de dólares. Entonces, que ahora nos vengan a decir que es que, claro, está muy mal todo por luna que fascio 3.000 millones, me parto y me troncho. Me parto y me troncho. En fin, Bitcoin rompiendo la Rose Line. Por fin, por fin hemos roto algo. Madre mía. Ya era hora. Qué pesado. Se ha hecho de robar. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda rebotar. ¿Por qué? Porque ya lo hizo aquí. ¿Veis? Que bajó incluso más abajo. Ya nos viene aquí a la zona de 26.000 y pico. 26.750, más o menos. Zona que deberíamos de marcar, por cierto. Ya que tenemos aquí, una y dos por ahí. Más o menos, venga, 26.748. Venga, vale. Son 2.000 pavetes más abajo de donde estamos rompiendo. No tenemos nada que nos soporte más allá de los propios 26.750. Y luego tenemos por debajo los 24.000. Están esperados. ¿Qué creo yo que puede hacer Bitcoin si no rebota con fuerza la semana que viene? ¿Vale? Cuidado. Hablo a partir de lunes, martes. Tiene que venir. Volver a probar. Si el soporte que acaba de perder, ¿vale? Que ha estado, ¿eh? Aquí hizo el amago. Venga, toque, punto, toque, 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 toque. La gente decía, no, no, no. Está acumulando y no vamos para arriba. Yo pienso que no. Y además hay una cosa clarísima. Yo pensé, yo pensé, además pensé firmemente que aquí lo iba, aquí vamos a ir para abajo. También lo pensé aquí y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una línea bastante clara. Quedemos aquí toque, tenemos toque, tenemos toque ahí, tenemos toque ahí, tenemos toque aquí. Aquí ya empezó a fallar. Y ya aquí sí que falló. Es decir, subió y falló. Y nos fuimos a tocar abajo. Con lo cual, aquí debería haber fallado y no falló. Pero, bueno, de momento, de momento, ya está confirmando. Tiene que cerrar esta vela de cuatro horas por aquí. Bueno, esta vela de una hora, en realidad. La de cuatro, bueno, la de cuatro cierra dentro de 20 minutos también, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, no, una hora y 20 minutos. Importante, ¿vale? Vamos a una hora otra vez porque vamos a volver aquí. Tacatás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta línea de tendencia puede ser importante. Entonces vamos a estirarla en una hora. Claro, tampoco va a ser importante en una hora. Punto. Alguien me decía esta mañana, guay, ya nos vamos para arriba. Digo, tío, es una vela de uno con 20. No está mal para hacer un pequeño trade en una hora, pero espérate, espérate. Claro, en cuanto ha llegado la línea de tendencia, ha hecho pum, pum, toma las casitos. Y cuidado con cazar las pieles antes, o sea, ponernos las pieles antes de cazarlas. Porque, ostras, ahora vamos a ver cuándo llega la zona de sobreventa en una hora, ¿qué quiere hacer? Fijaros que nuevamente el comportamiento vuelve a ser zona de 50 para abajo, zona de 50 para abajo, zona de 50 para abajo, zona, no exactamente 50, ahí teníamos 51.73. Entonces, esto es comportamiento de mercado bajista. Hasta que no rompa eso y se mantenga un poquito por encima, no vamos a ver subidas. ¿Qué está intentando generar? Que es algo que estamos buscando. Pues alguna divergencia en condiciones. En un día, ¿vale? En un día se estaba formando y de hecho está. Ahora está más marcada incluso, porque hasta que no hemos hecho este día de hoy, ¿vale? No teníamos un cierre. Recordad que el RSI está a cierres. Entonces, hemos perdido, y ya lo dije ayer, ¿vale? Recordad que abrimos esto y dijimos, está por aquí, pero vamos a ver qué pasa. Se apoya aquí, pero lo ha perdido. Y ha hecho una falsa ruptura aquí. Y vuelvo a entrar en el caminito que íbamos con esta evidencia. Toque, toque, toque y retoque. Y seguimos para abajo. ¿Vale? No pasa nada. Pero, ¿qué es bueno? Vamos a ver algo, ¿vale? Vamos a cambiar esto. Aquí. ¿Vale? Vamos a cambiarlo aquí, en el punto en que está. Ya veremos cómo cierra, no tengo ni idea, no lo sé. Pero, de momento, vamos a cambiarlo al punto donde está. Y tenemos que el RSI está yendo de menos a más. Y ahora sí, ahora sí, ¿qué tenemos en diario? Hay amigos, hay compañeros, que empezamos a ir desde el cierre, ¿vale? De más a menos. Ya empezamos a tener la divergencia que buscamos para poder tener un rebote. Por lo menos para tener un rebote que rompa esta zona. Pero, para eso, tenemos que cerrar. ¡Joder! Con algo. Algo que nos diga. Vente a ri. Que tengamos algo que decir. Cuanto más profundo y más potente sea el ángulo, ¿vale? Con más fuerza tiraremos luego arriba. Pero, de momento, lo que tenemos es. Ah, no tenemos ángulo. Tenemos ángulito. Ángulito. Dile a tu padre que salga, que le voy a partir la cara. ¿Vale? De momento es lo que hay. Muy poquito. Pero ya, por lo menos, parece algo. Porque hace unos días se estaba formando aquí. ¿Veis? Aquí se estaba formando, pero se deshizo en el momento que subió. Y hemos estado como muy planos. ¿Vale? Bueno, pues ahora parece que quiere ya empezar a formarse de verdad esa divergencia. ¿Y qué pasa en el ámbito semanal? ¿Qué es el que más nos interesa? La cuña en la que estamos, toque, toque, toque. Que de momento no hemos roto, ¿vale? Por otra parte, venimos aquí, que lo tenemos marcadito, marcadito. Por otra parte, la zona de mínimos que ya estamos en ella. Vamos a ampliar aquí el RSI. ¿Vale? Esta zona de mínimos ya la estamos atravesando. Aquí simplemente fue un toque por el bicho. Aquí sí estuvimos tonteando, ¿vale? Final de cripto invierno. Y aquí también final de cripto invierno. ¿Vale? Es la zona que estamos buscando. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuántos dientes va a hacer para hacernos sufrir? Ya está. Eso es lo único que ahora mismo, a mí personalmente, me puede tener más o menos en vilo. Que no me tienen en vilo ni mucho menos. Yo cuanto más baje más compraré, aunque sean 100 pavos. Hasta los últimos 10 dólares que me queden, los compraré. Yo ya sabéis que eso, yo lo digo muy claro. Ahora, ¿qué pasa? Que el tiempo que estemos por aquí, debe de ser el tiempo en el que tontemos por aquí, ¿vale? Una bajada, un rebote, una bajada, un rebote, otra bajada, para ir a la media de 200. Que históricamente, toque 200, cierre siempre. Ahí, cierre siempre por encima de 200 y cierre siempre por encima de 200. Uno, dos, tres veces anteriores con rebotes importantes. Ahora bien, que tienen mechas de las cuales, pues no sabemos dónde llegarán. Pues también, ¿vale? Pero esa es la realidad del mercado. ¿Qué no nos mola? Ya lo sé, pero yo no estoy aquí para hacerte bonito. Yo estoy aquí para decirte, oye, tío, ahí esto, si te gusta. ¡Oh, tía! ¿Vale? Si te gusta, oye, cógelo. Y si no te gusta, pues ya sabes, rean, rean. Por otra parte, nuestra trimestral. ¿Vale? Está yendo a ver si toca la EMA 20. 23.557. Está la EMA 20, ¿vale? ¿Dónde tocó? Lo que es que luego tiene mechas aquí, mechas aquí. Y si la redibujásemos por aquí, pues esta mecha, igual. Pues se la comió un poquito. ¿Vale? Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos también? ¡Ay, ay, ay! Bueno, esta que ya estuvimos viendo entre todos. Este, venga. Fuera. Lo cierro. Quería ver esto. Ethereum. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum sigue el camino de Bitcoin, va a ser muy similar, tiene una dominancia alta en el mercado, con lo cual tenemos que fijarnos muy bien en movimientos que haga. De momento está en la zona de soporte, la zona que tenía que visitar, la zona que cuando estábamos aquí y dije, se viene aquí, me decía alguno, no tienes ni puta idea de lo que dices, viejo. ¿Por qué? Porque aquí había un, según ellos, ¿vale? Una cuña y tenía que romper al alza y nos íbamos arriba. Bueno, vale, no tengo ni puta idea, pero estamos donde yo digo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que posiblemente sí pueda ser una zona de rebote. De momento, aquí no lo probó, ¿vale? Ahora sí lo ha probado. Si la pierde, ya sabemos a qué zona nos vamos a ir. Hay gente que está diciendo unas gilipolleces, pero unas gilipolleces tremendas sobre Ethereum. Pero bueno, hay que escuchar de todo en la viña del Señor. Para mí el punto mínimo de Ethereum está en los 915, este apoyo que hay ahí. Sería el punto de, no sé, ya de mucha locura. Que yo no lo veo, pero bueno, hay que intentar verlo. Pero para mí, principalmente, 1290 creo que es una zona muy, muy buena de compra. Creo que es lo que es la zona en la que pararía y a partir de ahí empezar a recuperarse. No sé cuánto tiempo va a tardar en bajar. Fijaros que esta zona, que la ha bajado desde lo que es el mes de mayo, en 20 días. ¿Vale? En 20 días ha caído todo esto. Pues puede caer todo esto, inclusive más, en otro mes, mes y pico. ¿Puede hacerlo? Claro, claro que puede hacerlo. ¿Cómo está el RSI? Sí, pues, fijaros cómo está. Tendría que empezar a dar botes, ir a 50%, otro bote, ir a 50%, otro bote. Y puede hacerlo perfectamente. Ahora, ¿que va a haber rebotes por el camino? Sí. Que si juntas mil pavetes y compras aquí, vas a poder vender en 4.000. Pues yo creo que también. Es decir, una pasta, pero una pasta enorme. Y eso es lo que buscamos. Esa es la paciencia a la que estamos supeditados. A la que tenemos que intentar... Joder, es que a lo mejor no llega, voy a comprar ya. Bueno, vale. Pero si compras ya, como vas a dejar, tener que dejar correr pérdidas, joder, cuando vaya para arriba también, deja correr los beneficios. Que yo conozco mucha gente que luego dice, es que cuando llega el precio, uy, vendo ya, por si acaso. Y de repente hace, plaf, y se va para arriba. Y en vez de haber ganado, pues, un 5% por salir por miedo, pues has dejado de ganar un 200. Vale. Deja correr los beneficios. Bien. Ethereum creo que es muy, muy importante. La zona en la que está, ¿vale? Marcaros bien esto en vuestras gráficas porque creo que estas zonas son importantes. 1.725 aproximadamente tenemos esta zona de soporte. 1.290 con este apoyo aproximadamente. Tenemos esta zona y 920 aproximadamente. Vamos a, voy a cerrarlo aquí en coordenadas. Vamos a ponerlo en 920, 920. Y ya está. Hay gente que está marcando aquí. 484, 400, tal, de estos picos de aquí. Digo, a ver, no digo que sea imposible. Lo que digo es que lo que son es muy, ¿cómo decirlo? No, mejor no lo digo. Paso, 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 porque no me quiero calentar y no tiene sentido. Mejor nosotros vamos a lo nuestro. En fin, bueno, esto en cuanto a Ethereum, muy parecido a Bitcoin. Vamos a ver cómo siguen reaccionando y cómo evolucionan los mercados. La dominancia de Bitcoin. ¡Bum! Ayer subió una barbaridad. Terminó muy, muy arriba. Hoy está con una vela de indecisión. Y el total market, catablón. Todavía no ha llegado a esta zona de soporte que tenemos aquí marcada. Que ya atravesó en su momento, ¿vale? Fue de toque aquí. Vamos, ¿veis? Este máximo con este toque. Aquí marcamos esta línea. Paró la otra vez. Esta, si la pierde, nos iremos a esta otra zona. Vamos a verlo. Pará, pará, pará. ¿Veis esta zona de máximos que tenemos aquí? En la zona de 769. Esa es bastante, ya, bastante jodidilla. O sea, si caemos hasta aquí o hasta esta zona, en cualquier punto, a zona de 900, podría ser perfectamente, ¿vale? Veis que son un poquito rangos. Hemos marcado tres rangos en Bitcoin, tres rangos en Ethereum. Pues, un poquito lo que puede marcar el mercado. Y puede ser, sí. ¿Que es una desgracia? Sí. ¿Que es una faena? Sí. ¿Que es una putada? Por supuesto. Y encima, encima tenemos al SP500 subiendo. Y Bitcoin bajando. Los inversores se están fiando más del SP500 que de las criptomonedas. Quieren hacernos sufrir más en las criptomonedas. Y además, pase lo que pase en la economía, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estamos en un cripto invierno. Pase lo que pase en la economía. Partiendo de la base. ¿De qué? Estamos, fijaros. ¿Vale? Vamos a unir todos estos mínimos por un lado. ¿Vale? Aquí los tenemos. Luego tenemos aquí también esta zona que hace una trompeta que se abre. Y luego tenemos, pues bueno, acabamos de romper esta línea. Fijaros muchas veces las estructuras que buscamos, que he dicho muchas veces, ¿no? Un toque, dos toques, tres toques. Cuarto toque y rompemos. Ahora faltaría un cruce de medias. ¿Vale? Medias de cincuenta para intentar ver una subida hasta la línea de tendencia anterior. No sé si lo vamos a ver, pero el mercado se anima. Y el de las criptomonedas quizás se anime un poco el fin de semana y vamos a ver qué pasa a partir del lunes. Por eso digo que a lo mejor tenemos un rebote fuerte y la pérdida de la Rouse Line, que aunque sea, pues eso, ya dije que se iba a perder. Ah, bien, espérale, ya, ya está. Ya me parece bien a partir de ahí, ya que rebote y que se vaya para arriba. No me metemos, compro más abajo, hay que esperar. Es algo que le ha cantado. No puede, ni siquiera con los precios medios de cien, ni con los de cincuenta, ni con los de veinte, ni con ninguno. No puede el mercado con ellos. Se sigue vendiendo. No hay un gran volumen, porque no hay un gran volumen. Esa es la ventaja de que puedes manipular el precio de Bitcoin con menos volumen. Es un valor con poca liquidez. Volvemos a los de siempre. ¿Por qué dices que tiene poca liquidez? Si tiene un montón de millones, ya, ya. Pero no deja de ser poca liquidez. ¿Por qué? Porque si yo soy de los más y compro un buen trozo de Bitcoin, si mañana lo vendo, aunque no sepáis la comunicación todavía, hasta que yo solo tenga que comunicar a la SEC y la SEC lo publique y todas esas cosas, se nota en el mercado, porque es tanto dinero y Bitcoin es tan pequeñito que se nota en el mercado. Entonces, bueno, vamos a ver si en el siguiente halving que haya y en el 24, pues ya podamos hacer que Bitcoin sea un poquito más grande y tenga más liquidez, de tal forma que si él lo más vende, no se note en el mercado. Eso es lo que quieren los grandes inversores, que si ellos venden, no se note. Aparte de eso, bueno, poco a poco iremos con eso. Eso es un trabajo de pico y pala, es un trabajo de tiempo, pero es que es un valor muy jovencito. Es un mercado muy pequeñito y muy nuevo. Vale, hemos visto que la dominancia del Bitcoin está como está, que, bueno, ahí se ha puesto ahí un poquito, pero bueno, ve la indecisión igual, que tenemos, bueno, estamos en el S&P 500, pero estamos aquí con el total market, perdón, y dónde estamos, el total market, aquí, que está pegándose un catablón del 2,66% y esto lo que quiere decir es que, bueno, las acciones no han ido tan mal, no ha estado, no ha sido un mal día. Mira, aquí tenemos a Google, 2.241, dentro de poco serán 200 o 100 y pico, ya veremos a ver. Lo mismo que pasa con Amazon, esos splits que vienen ahora, 1 a 20, y Tesla creo que también tenía otro, así que, bueno, el oro está más bien plano y, 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 las altcoins están sufriendo, porque, evidentemente, si la dominancia del Bitcoin sube y el total market cae, mmm, catablón que te crío. Vale, entonces, ¿cómo estamos? Pues mira, Cardano ahí está perdiendo un 6, One Earth, Aave, está perdiendo un 10%, vamos a ponerlo por porcentaje, ANC, 26% después del rebote que tuvo estos días, pues ahora está aquí sufriendo un poquito, vamos a ver cómo, en qué punto está el rebote, de esa subida, el retroceso, pues yo creo que está en el límite, si pierde esto ya se nos viene al mínimo, ¿vale? Si nos pierde esta línea doradita, amarilla, naranja, clarito, no sé cómo la veréis, en teoría debe ser zona de rebote, pues se nos vendrá, ¡pum!, a por este mínimo, lo cual podría hacer doble suelo e irse arriba, pues sí, también. ¡Ay, Dios mío! Y vamos a ver otra cosa, vamos a medirlo de otra manera, que es esta caída, ¿vale? Vamos a medirla hasta aquí, me interesa esta, ahora medimos esta también, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por esta, esta caída, tacatás, desde aquí que se inició hasta aquí abajo, tiene pues una zona de rebote a la que no llego, ¿vale? Por eso quiero venirme aquí, y no, tampoco llega, es demasiado, es que ha sido brutal, es que es tremendo. En fin, no hay manera ni siquiera de medir esa, así que nada, la dejamos tal cual. Bien, Rad, va, perdiéndolo ganado, pues lo mismo que vemos aquí, ¿vale? Esta subida con esta caída hasta aquí, lo que he dicho, en el momento que perdamos esa zona, ¡pum!, nos vendremos aquí, lo que le está pasando aquí a Rad, ¿vale? Paro en esa zona y ahora al final se viene abajo, no puede. Naka, ni que contar. VR, una pena, 12%, hacer este puentecito que hace muchas veces para luego rebotar, puede ser, ¿eh? Preserge, también, perdiendo los 10, una pena. Igual, lo ganado, perdido. Waves, ni contar, sigue haciendo su sangre, así que bueno, ya llegará el día en que nos interese. Mientras tanto, no nos interesa, y a lo mejor no nos vuelve a interesar nunca, ya lo veremos. Boxer, Near, Walton Chain, por aquí un 9%, sangre a tope, los Axis contra el Euro, a ver si están por aquí los... ¡Ey! ¡Maná! ¡Maná! Se está poniendo bastante interesante por precio, pero quisiera volver a verla aquí abajo. Esta subida ha sido súper importante, yo creo que van a hacer muchas... Hemos visto este esquema bastante, yo creo que van a hacer doble suelo y van a rebotar. Entonces, yo en la zona de doble suelo, sí les voy a meter, chicha. Me voy a poner una alerta, por ejemplo, aquí en 0.75 para Maná. ¿Vale? Avax, por ejemplo, 3 cuartos de lo mío. Avax, si veis, esta oportunidad es doble suelo, pero es que el esquema es diferente, es un poco distinto. Pir, Avalanche, cuidado, Avalanche, bueno, buena chicha. Pero a ver el tiempo que se tira por aquí, a ver si es capaz, igual que tuvo aquí esta falsa ruptura, ¿vale? De todo esto que llevamos esperándola. Y llega, y si vuelve a caer, pues se nos vendrá hasta la zona de 10. Y ahí, ahí chicha. De hecho, me voy a poner el arma ahí, más o menos en... A ver, en la parte de arriba, aquí. Aquí, ¿veis? Este punto de aquí, este punto de aquí. Pues ahí, en la zona de 13.75 aproximadamente. 13.76 me da, venga, pues alerta ahí también. Bien, eso ahora son tiempo de alerta, si cuando llegue a esos puntos, empezar a hacer pequeñas compras, ¿vale? Como Avax, creo que va a estar dentro de las que vamos a meter en la cartera. Bueno, pues aquí tenemos los Axis, también que deberían, tienen zona de apoyo y zona de máximos, por eso hago este rango, ¿vale? Con lo cual posiblemente caerá en esa zona y podrá ser zona de compra. Cava, también es buena cosa, pero bueno, ya iremos viendo. Si veis la famosa cuña que rompió, pues debería de tocar como poco la zona de los 1.25. Y todavía no ha llegado a ella, todavía no la ha tocado. Vale, me habéis pedido ver DREP. DREP, vamos a verlo por aquí, vamos a buscarlo porque no lo debo tener, yo no creo que lo tenga. DREP, Binance contra el Titer. Venga. Lo añadimos y lo vemos, no sé lo que es. Guau, ha subido aquí, ¿no? Tremendo. O sea, marzo del 21, pegó la subida, pues como tu hijo de vecino, y a partir de abril cayó, tuvo un repunte a noviembre y desde noviembre pues está, pero no está mal, o sea, dentro de lo que ha hecho, ¿vale? No lo veo demasiado mal, o sea, está como muy... Vamos a dibujarlo desde aquí. Vale, vamos a dibujar esta línea por un lado y vamos a pegarle esta zona. ¿Vale? Tiene un canal más o menos que nos está queriendo dibujar, bastante tiempo para el máximo, vuelve a tocarlo y no puede, vuelve a tocarlo y me voy al mínimo. Entonces, ahora es posible que se nos viniera arriba, pero tal y como pinta el mercado es posible que venga y haga un doble suelo. O sea, un doble suelo no me creo, vamos, lo que yo creo, ¿vale? Es que haría un... otra vuelta arriba. Pero ahora está en tierra de nadie. Fíjate que en RSI, ¿vale? Está en 52, ¿vale? Con lo cual, justo la zona esta que también cayó esta vez, aquí, esa zona, entonces, bueno, es una zona peligrosa. O sea, es un poco tierra de nadie donde está, tanto dentro del canal como en el RSI. Entonces, al final, es decir, ¿quiero entrar en largos? Pues tengo que esperar a que vuelva a caer, ¿vale? O quiero entrar en cortos cuando llegue arriba, pues entro en cortos para una caída. Un poco más te puedo decir, pero no lo veo mal, ¿eh? O sea, es tremendo. Claro, hay que ver el margen que tenemos desde la parte inferior a la parte superior. Es un 359%, o sea, es una barbaridad. Que si se te va arriba, ¿vale? Estamos hablando de un 100%, y si se te va abajo, pues estamos hablando de otro pellizco de un 57%. Tierra de nadie, macho. Lo siento. No hay tutía. Alguna cosa sí que os quería decir. Bueno, básicamente, lo que hemos hablado al principio, ¿vale? Con el tema de ahora poner luna y otras veces hemos tenido los robos de exchange. Han matado las criptomonedas de Bitcoin muchas veces. Van a morir muchas criptomonedas, de eso no me cabe la menor duda. Pero creo que estamos bastante más positivos y con mucha más experiencia que en el 2018. hecho mañana mañana para el vídeo para sobre algo que me hais pedido muchas veces que no he hecho y que ya lo siento pero es que muy volado y es sobre las plantillas aquí en trading view analizaremos lo que me pidáis analizamos por supuesto bitcoin como esté mañana sábado sabadete suel sería de alcohol y si están cayendo hoy a lo mejor mañana tenemos un buen rebote atentos a eso pero mañana vamos a ver cómo hacer las plantillas de d aquí en trading view pues por ejemplo cuando dibujamos un rectángulo vale en la parte de abajo y una vez que nos venimos aquí a nuestra y una vez que nos venimos aquí le decimos que aquí que va a ser una zona de soporte y nos dibuje el talla en el color de zona de soporte del texto y todo vale mañana lo vamos a ver vamos a ver cómo guardar aquí arriba estas plantillas de indicadores de tal forma que si estáis varios como pasa en los grupos de trading view pues cada uno tenga su plantilla de indicadores de tal forma pues que yo pues tengo aquí que tengo que no tengo que no dos tengo que no tres tengo v3 tengo varias cosas entonces dependiendo de la que yo le dé me saldrá unos indicadores o me saldrán otros pero está hecho para que también los grupos que estáis cinco dentro de esos grupos pues cada uno tenga la suya con los indicadores que le gusta tener y como le gusta tenerlos y por otro lado tenemos este otro que son nuestros gráficos es decir yo tengo una plantilla de gráficos y aquí puedo cargar un diseño de gráfico un nuevo diseño gráfico hacer una comia renombrarlo tres y yo aquí tengo 65 y cada uno tiene su diseño de gráfico vale con su nombre pues cuando viene lo único que hace es carga su diseño gráfico y listo aquí paz y después gloria y empieza a trabajar sobre su diseño gráfico el problema es cuando estás aquí y resulta que pone pues como yo me pasa veis sin nombre limpio sin nombre sin nombre sin nombre fed plan b cuña btc sin nombre sin nombre sin nombre sin todo esto sin nombres septiembre octubre 21 sin nombre sin nombre sin nombre todos estos sin nombres son los que os van a machacar entonces tenéis que tener cuidado de yo entro dentro de trading view si lo estoy compartiendo con alguien pues vengo cargo mi gráfico y cargo mi plantilla de indicadores ya está aquí paz y después gloria y luego en la para la página está de los sándwich que mañana lo veremos para cargar también los listados de los pares que queramos cargar de cada exchange que además viene viene muy bien esto creo que es una una cosa muy interesante para que todos pues podáis utilizar mejor la herramienta de trading view y oye pues avances un poquito que creo que es bastante interesante cuanto mejor trabajes y más como trabajes menos que tengas que hacer al final pues oye creo que bueno pues todo 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 es más fácil tienen menos estrés y se trata de de estresarnos conocer lo que utilizamos y hoy es nuestra herramienta de trabajo hay que cuidarla igual que os dije este que está trabajando con el móvil con la pantalla reventada o tal pues oye hay que tener igual la herramienta de trabajo perfecta y al día así que bueno poco más vamos a terminar con bitcoin que nadie se está haciendo está intentando cerrar esta está de cuatro horas le quedan 55 minutos vamos a ver cómo cierra porque puede cerrar en cualquier momento hacer esto cerrar aquí empezar a subir y dejarnos a todos callados hasta que no cierre por fuera y la siguiente vela de cuatro horas nos confirme que es la que nos confirma porque podemos tener esta vela y ahora tenemos una vela de cuatro horas verde que abraza la siguiente pues tener por seguro que la siguiente va a ser verde y nos sigamos para arriba no sé cuánto arriba pero nos sigamos un poquito para arriba con la siguiente vela vamos a verlo hay que tener paciencia y esperar y actuar cuando las cosas ocurren vale que tenemos que ver si no vamos a ir abajo pues posiblemente lo que está pasando en una hora que es un pullback aquí a la zona y van volver y no para abajo si no pasa esto entonces en función de lo que pase es cuando yo actúo yo puedo entrar en cortos aquí vale no puede entrar en cortos aquí porque aquí podéis ir para arriba o para abajo si ya empieza a irse para abajo entró en cortos si ya empieza a irse para arriba dentro de largos vale bien dicho esto a vela cerrada o casi cerrada que yo creo que alguno que se anima en el minuto uno de la vela y eso hay que tenerlo con cuidado con paciencia así que bueno poco más que decir mucha paciencia el fin de semana atentos mañana a sal queens y que el domingo el cme habrá bien y que hoy no cerremos con demasiado diferencial que cierre que cierre decente que bueno que no nos haga cosas raras en la gráfica que nos la cuide así que pasarlo bien disfrutar y descansar como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau